Aquí suenan puras retrocumbias A orillas del río bravo, hay una linda región A orillas del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar ¡Jepa! ¡Ahí! ¡Del baúl de Lalo! ¡Y dile! A orillas del río bravo, hay una linda región A orillas del río bravo, hay una linda región Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma, nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas, nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo, nunca te podré olvidar Mi matamonos querido, nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma, nunca te podré olvidar Matamonos yo te quiero, nunca te podré olvidar